Japón 2021 a 2022. Te contamos qué hemos hecho. Feria del aguacate. Junto con Freshness Burgers, organizamos la Feria del Aguacate. Durante febrero, hubo un menú especial con cinco diferentes hamburguesas preparadas con aguacate. Se vendieron en 164 tiendas del país y tuvo tanto éxito que se prolongó hasta mediados de abril. Con la Feria del Aguacate alcanzamos a más de un millón de personas. Y vendimos 273.521 hamburguesas de aguacate. Organizamos un concurso con Daimon Media con promocionales especiales. Para fomentar el consumo de aguacates en más de 100 tiendas. Con este evento, las ventas incrementaron 120% y tuvimos más de un millón de impresiones. Programas de entrenamiento con Royal. Con el objetivo de educar a los futuros profesionales del país, tuvimos promociones en tiendas y programas de capacitación en universidades de Kansai, Kanto y Akinawa organizadas por los alumnos. Promociones en Aeon. Impulsamos las ventas y la presencia de la marca con Aeon, la cadena de supermercados más grande de Japón, con dos promociones. Displays digitales en 280 tiendas. Proyectaban un comercial hecho especialmente para esta campaña. Durante 100 días, en 214 tiendas hubo promotores de marca compartiendo con los consumidores los beneficios de la fruta, acompañados de abogo, la mascota oficial. Para reiterar los beneficios a la salud del aguacate, patrocinamos la carrera de mujeres de homotezando en Shibuya. Instalamos nuestro colorido stand para darle un toque mexicano al evento. Compartimos 4.000 brownies hechos con aguacate con las participantes. Y alcanzamos a más de 280.000 consumidores. En nuestro equipo participaron 5 influencers y alcanzamos más de un millón de impresiones con esta carrera. Hemos tenido varias actividades dedicadas exclusivamente a los hombres. Junto con Asahi tuvimos una transmisión con el campeón de lucha y celebridad, Okada Sun. Compartimos con los usuarios su amor por esta fruta y nos contó sobre los beneficios de comer aguacate. Alcanzamos 50 millones de impresiones. Realizamos un workout en vivo con una celebridad del fitness. Después de una rutina de ejercicios, preparó un snack con aguacate. Como parte de nuestras acciones digitales, comenzamos con una campaña en los buscadores de Google y Yahoo y plataformas como YouTube, Smart News y Line para fomentar nuestra visibilidad. Y ya se duplicaron las impresiones esperadas, con 102.327.384. Invitamos a 5 foodies a compartir sus recetas favoritas de la cocina japonesa con aguacate. Y colaboramos con tres youtubers para comunicar nuestros tres pilares, belleza, salud y sabor. Los youtubers compartieron recetas y contaron cómo ellos incorporan el aguacate en su día a día. Esta vez, enfocamos nuestro contenido audiovisual para las plataformas online en vez de televisión. Elaboramos cuatro videos de 15 segundos. Los publicamos en YouTube y en otras plataformas virtuales para mostrar lo colorido y dinámico de nuestro producto. Alcanzaron 1950 millones 2.951 impresiones, lo cual ya supera el KPI esperado para junio. Los videos también se pueden apreciar en displays de supermercados y estaciones del tren. Foodex Una vez más, estuvimos presentes en el pabellón mexicano de Foodex. Durante cuatro días en Makuhari, Tokio, contamos con un increíble stand con display y elementos de la cultura mexicana. Se repartieron 830 muestras de guacamole, 500 brochures, se hicieron 200 encuestas y se lograron 30 encuentros con profesionales. También nos acompañó a Bogo y el chef oficial de la embajada preparó tres videorecetas. Organizamos un seminario con 30 participantes. Se contó con la presencia del vocero y ministro de Agricultura para Asia-Pacífico. Y una reconocida nutrióloga dio a conocer las propiedades y beneficios del aguacate. Estamos muy contentos con los resultados.